Hola amigos, en este domingo todos tenemos una pena muy grande en el corazón, una pena añadida al dolor de la enfermedad, de los seres queridos que se han contagiado, de los seres que más vulnerables están viviendo este contagio sin recursos, ¿verdad? Pero la pena añadida es que la inmensa mayoría no ha podido acudir a la celebración de la Eucaristía, lo central del domingo y lo central de cada día, porque está ahí el Señor siempre, ¿verdad? Por consejo de las autoridades sanitarias, por orden gubernamental, ya veis que no se puede celebrar públicamente los sacramentos, la Eucaristía, la Iglesia continúa celebrando la Eucaristía, pero la inmensa mayoría de los fieles no puede asistir, no puede tomar la comunión, nosotros como cristianos no podemos poner en peligro a otros hermanos y renunciamos a este bien tan increíble, el Señor con nosotros, su cuerpo y su sangre, el que se hace carne que nos acompaña desde dentro. Bueno, nos va a venir muy bien para valorar la Eucaristía. Yo, como todos los obispos, hemos tenido que liberar del precepto dominical, que es un precepto, estamos vinculados los cristianos a vivir la Eucaristía el domingo. Queda más recordarlo, ¿verdad? Pero un porcentaje enorme de cristianos habitualmente no vive la Eucaristía el domingo y es una incoherencia en la vida cristiana. Hemos tenido los obispos que quita el precepto para estos días, para este tiempo. Nos va a ayudar a valorar más la Eucaristía, a hacer los esfuerzos que hagan falta personal o familiarmente para volver a ir a la Eucaristía. Yo, día a día, me gustaría comunicarme con todos recogiendo el sentir de los pastores de la Iglesia de Vitoria, representándoles a todos, a todos los que tienen responsabilidades pastorales y, efectivamente, poder ir hablando de estas cosas, poder ir guiando en la vida cristiana, porque, con más necesidad que nunca, tenemos que vernos unidos, sentirnos en comunión. No somos cristianos sin comunidad. Y creo que estas imágenes, estas palabras, pueden ser una ayuda para todos, para que diariamente nos podamos conectar y podamos desearnos lo mejor, empezar juntos y ser una bendición para nuestros hermanos. Es que a ti caso. Gracias. 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 Gracias.